¿Qué tal amigos? Pues ahora nos encontramos en una zona muy exclusiva de la Ciudad de México. Nos ubicamos aquí en La Condesa. Hoy vamos a ver cómo se vive una noche de antro, una noche de fiesta, precisamente en este lugar que lleva por nombre Fever. También vamos a conocer un poco más de la vida del DJ Residente, que ustedes ya lo conocen, pero en un ratito más se los vamos a presentar. Así que pasemos al antro y veamos cómo se vive una noche aquí en Fever. Y en estos momentos nos encontramos aquí a medianoche y este es el ambiente que se pone en Fever. Aquí a mis espaldas se encuentra DJ Arisa demostrando por qué ya lleva años en la escena, en la escena de la vida nocturna. Hoy DJ Arisa aquí en las noches, en las noches de Fever. M4B. 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 Música Tú puedes decir que has tocado en miles de lugares Tú puedes decir que has tocado con quién sabe cuántos DJs internacionales Puedes decir que manejas bookings Puedes decir que manejas tal género de música Que eres quién sabe quién Pero pues todo, todo se dice en la pista Todo se muestra de este lado Y la gente es la que dice la última palabra Música 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 Bueno pues, gracias por invitarnos aquí al Fiver Vimos que la gente muy bien, la verdad la gente que viene aquí al Fiver Increíble, el ambiente se pone al 100% Música 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 va a estar en varios lados tocando lo que pasa es que ahora ya hay más difusión por lo modo de que ya está el internet ya ya hay más este ya se llega más hay que pues saber de acomodar las fichas por la ropa otra vez entonces cómo se dice fechas yo dije fichas no tienes que acomodar las fichas ya las fichas del dominó